¡Cuidado! ¡Somos los mínimos de cuando empezamos! ¡Ánimo! ¡Cuidado! 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 Que te sigo, gracias, que te los tenía miedo contentos y viajes que nunca recibimos ¡Cuidado! ¡Llévate valientes hablando de nosotros para donde la gente cree que todo tiene un gris y que así están todos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Les avisamos! ¡Somos los mínimos de cuando empezamos! ¡Cuidado! ¡Les avisamos! Somos latinos y el mando es mejor ¡Venga, se le va a caer! ¡Venga, se le va a caer! ¡Vientes ignorantes que hasta el noche digan miedo! ¡Comi, comi! ¡Ganzas de nubales! ¡Vimos con algo que va de valientes Hablando de nosotros durante la gente ¡Vues el mundo huele a podrido! ¡Vues las palabras se han creído! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos avisamos! ¡Somos los mismos que cuando empezamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos avisamos! ¡Somos los mismos que cuando empezamos! ¡Venga, lo que hay en! ¡Vamos con algo que va! ¡Cuidado! ¡Somos los mismos que cuando empezamos! ¡Cuidado! ¡Nos avisamos! ¡Somos los mismos que cuando empezamos! ¡Cuidado! ¡Nos avisamos! ¡Cuidado! ¡Que se avisamos! ¡Somos los mismos que cuando empezamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ánimo cabrones! ¡Gracias de verdad!